¿Nos las sacas? Ahí, ¿nos las sacas? Ahí está, mira. Gracias, gracias. Gracias por el abrazo también que yo no tengo. Muchas gracias, mientras nos tengan en sus oraciones, vamos a estar bien. Siempre las oraciones son muy poderosas. Sí, hijo, claro que sí. Listo. Gracias, ¿eh? ¿Una foto? Sí, véngase. Una foto, hijo, a ver, una foto, ¿dónde? A ver, a ver, hay que tomarme una selfie. Ah, es video, espérate. Es video, es video. A ver, manda saludos. Saludos, saludos, saludos. Manda saludos, ¿sí? Es video. Ok, vayos. Una, dos, tres. Ahí está. Las, dos. Jajaja. La, dos, tres. Una, una. Mira. Mira. La, dos. ¿Listo? OK. Listo, OK. Listo. Hay, vente, vente, vente. Listo. Listo, ay, vente, vente. Sorry. Ay, ay, perdone. Ahora con las 12 Por favor Gracias Ahorita te lo voy a dejar En un ratito lo conseguimos y te lo doy En un ratito se lo doy Ahorita te lo voy a dejar ¿Ya comieron? Ah es para acá Porque van a entrar los que están todos Van a sentarse a comer Para que no tienen espacio Para que no tienen espacio Para que no tengan espacio Para que no tengan espacio Para que no tengan espacio Deja hablar ¿Ya comieron mis amores? Háganse para acá Para que no tengan espacio Buenas tardes Soy el que le encargo las 50 pizzas ¿No sabes si ya me lo metré? ¿Apenas? Ok Entonces aquí los esperamos Gracias Ya salieron Ya salieron ¿Van a dar la comida? Mira Si salirse de la fila Ya vienen las puntas Ya van a llorar No se salgan de la fila Porque le van a dar una manzana Ahí al final De uno a diez años Ahorita ¿Ahora sí? Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Ahora sí? Mira Mira Ocio Todos los que nos apoyaron Ya están Muy bien Y me voy a pedir Para darles unas palabras Porque dinero No hay pero Palabras Me sobran Esas las a todo Mira A ver A ver A ver A ver Pero muchas gracias Ya platicamos con ustedes Muchas gracias De nuevo por la fin Gracias 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 a ustedes Gracias 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 Les decía Que ya van a hacer las pizzas Para que los niños Si se quieren esperar poquito Para que dejen el pozole Para los adultos Ahorita les van a traer pizzas Ahorita van a traer pizzas ¿Ya comiste o no? ¿No has comido? Ahorita van a traer pizzas ¿Eh? Está muy alta Porque me está muy alta ¿Dónde está? Está en México Salud para Teresa Bernal Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Ahí Ahí lo vamos a dejar Para que lo vea Cuando subamos el video Gracias Claro que sí Aquí estamos Ya no sé qué hacer Ando buscando a Raúl Pero no lo hay Se me hace que fue por plato No lo hay No lo hay No lo hay ¿Para ayuda? No lo hay Para servir Porque quiere que la ayude Pero yo no la alcanzo A ver Yo creo que tú sí le alcanza a ti Me fallo porque está muy alta la olla para venir Yo tengo una foto con usted ¿Una foto? Pero quiero que me la den a mí ¿Qué suena bien? Sí Y yo se la tomo Andale, andale Que llegó Raúl con la otra olla Hey, cuidado Dale la otra olla Ya mandamos la otra olla A ver, denme chancito Para que me ponga la otra olla Por favor Sí, sí Sí, porque tú no se van a quemar Sí No, hasta los acaba de salir apenas Sí Viene bien caliente Tenga, venga, venga Tenga, venga Porque acaba de salir Viene bien caliente Tenga, no se va a llevar a quemar Tenga mucho cuidado Tenga, todo se queda Ajá Sí Y ahí abajo también Para que se acomode Es que también arriba de la mesa Está muy chaparrieta Ya sí Ah, bueno Como ustedes se sientan a gusto Sí 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 Pero a mí me salió la larga Sí, me la comparte De la misma Sí Sí Este La que la tomó Ahí la tomó La tomó ella Mande Yo, Conchita, yo la tomé Ahorita se la mandamos Yo la tomé Yo la tomé Yo la tomé Pero si me pasan los planes A mis hijos, miren Miren el chamacón que me conseguí Va a decir Sí No puede decir 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 Mira Conchita La va a ir la esposa Mira Conchita Mira Conchita ¿Verdad? No, 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 no No puede decir No puede decir No puede decir Es un trato Trato de quitarlo de aquí Para que deseen Vamos a ocupar Cuatro para la pesa Ahí están Y ustedes Con unos Un charolito En pesa Eran para los totopos ¿Ya se acabaron? ¿O quedan? No, no los dieron Ahí quedaron